La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, nuevamente, felices Pascuas de Resurrección y en la alegría de Cristo resucitado, presentamos nuestras súplicas, nuestras intenciones. Pidamos por la paz en el mundo, para que pronto seamos liberados de esta pandemia. Por las intenciones de todos ustedes que acompañan a través de Radio Natividad y en los diversos momentos de oración. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, el Padre Joel Escalante, el Padre Esteban Galvis, el Padre Víctor Quintero, Rigoberto Ramírez, María Victoria Rojas, y por todos los enfermos. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carne, Gertrudis Rincón, María del Carmen Rodríguez, Contramaestre, Josefina Guerrero, Juan Andrés Duque Romero, Rubén Darío Duque Romero, que Dios les conceda el perdón y la paz del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que nos has librado del pecado por medio de la muerte y resurrección de Tu Hijo, prosigue en nosotros la obra liberadora de Tu gracia, y concédenos el gozo de celebrar la Pascua eterna, que ya desde ahora nos llena de esperanza y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos también, para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aun aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales, en la mala justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la Resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vivimos esta octava de Pascua, los días posteriores, inmediatos, a la celebración, la conmemoración, la solemnidad de la resurrección del Señor. Por eso, durante estos días, en la liturgia de la Palabra, en el pan de la Palabra, escuchamos los relatos de la resurrección, el encuentro de Jesús con los discípulos y también la reacción de los discípulos a través del libro de los hechos de los apóstoles, que del miedo, luego, viven la alegría y la valentía para anunciar el Evangelio. Durante estos días, permanece encendido este sirio junto a Lambón, ya que ilumina la Palabra de Dios y es Cristo, nuestra fe, nuestra esperanza, como hemos dicho en el Salmo responsorial, el Señor es nuestra esperanza. Aleluya. Y mientras recorren estos días que vamos a vivir de la Pascua, esta cincuentena pascual, pues debemos también hacernos la pregunta que realizaron a Pedro cuando Pedro y los discípulos recordaron sobre la promesa de Dios de la resurrección de su Hijo. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús que ustedes han crucificado. porque ya se había vivido el encuentro de Jesús con sus discípulos y manifestaban la resurrección, vivían la resurrección del Señor e invitaban a testimoniar la resurrección. Pues bien, todos se preguntaban ¿qué tenemos que hacer? También ahora, luego de vivir la Semana Santa y de vivir el momento más importante de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, la resurrección de Cristo, nos preguntamos ¿y qué tenemos que hacer? Si aún no lo hemos hecho, tal vez, la respuesta de Pedro y la desindicación de Pedro a quienes le preguntaban y a quienes tenían esa duda y a quienes en un momento crucificaron a Jesús, pero luego empezaron a creer porque también se convirtieron en testigos de la resurrección del Señor. Primero, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y para nosotros los católicos, los cristianos, hoy también, durante estos días de Pascua, es un llamado al bautismo, a la conversión, a recordar que somos hijos de Dios, a renovar nuestros compromisos bautismales que hicimos en la Vigilia Pascual y que durante estos días también renovamos de la Pascua, a renovar nuestro compromiso de ser hijos de Dios, es decir, de actuar en el nombre de Dios. Conviértanse y bautícense. Tal vez estamos bautizados, tal vez ya recibimos la gracia del Espíritu Santo, la gracia del sacramento del bautismo, pero necesitamos volver a esa gracia, es decir, vivir la conversión de nuestro corazón hacia el resucitado, al encuentro con la luz de Cristo resucitado para actuar en su nombre. Jesús nos sigue llamando, Jesús nos sigue invitando a que nosotros renovemos esa gracia del bautismo. ¿Para qué? nos dice Pedro hoy en el libro de los hechos de los apóstoles que escuchamos en la primera lectura, para que se pongan a salvo de este mundo corrompido, llevado por el pecado, por la oscuridad. Pero si nosotros queremos llevar la luz de Cristo en nuestro corazón, renovemos cada día nuestro compromiso bautismal, renovemos nuestro compromiso con Cristo el Señor, con Dios, como Hijo de Dios, reconociendo a su Hijo vivo que ha resucitado. Que podamos pedirle al Señor que tengamos también ese encuentro, como durante estos días escucharemos en los relatos del Evangelio con los discípulos, también con María Magdalena, como hemos escuchado este día el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 11 al 18. Triste, María Magdalena por la muerte de Jesús fue al sepulcro, no encontró el cuerpo, encontró aquellos ángeles que le preguntaban por qué estaba llorando, ella preguntaba por el cuerpo del Señor y Jesús resucitado se le apareció también a ella para decirle María, ¿por qué estás llorando? Y encontramos en el Evangelio que de la tristeza María Magdalena va a la alegría y luego al anuncio del encuentro con el resucitado porque Jesús le pide que vaya y cuente a los otros, a los hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y mi Dios, pues es el camino que también durante este tiempo de Pascua debemos vivir. Si nos estamos preguntando qué tenemos que hacer durante este tiempo de Pascua, luego de la Semana Santa, luego de la Resurrección de Cristo, convertirnos y vivir la gracia del bautismo para que como María Magdalena pasemos de la tristeza a la alegría del encuentro con Resucitado y vivamos y cumplamos también la tarea misionera que nos deja el Señor. Vaya y dígale a sus hermanos que subo a mi Padre, su Padre, mi Dios y mi Dios. María Magdalena fue y lo contó a los discípulos. Tengamos un propósito durante este tiempo de Pascua. Primero, el que nos recomienda Pedro hoy en la liturgia de la palabra, convertirnos como viviendo la gracia del Evangelio, pero con ello también anunciando y siendo testigos de Cristo resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos hermanos para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Por la Santa Iglesia de Dios para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres y mujeres para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones las que hemos presentado al comienzo de la celebración, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre celestial que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 El Señor el Señor el Señor esté con ustedes lebuto levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y en su egal en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nosotros digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 para cenar para cenar Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí oremos tú que nos has concedido la gracia inmerecida del bautismo purifica Señor y fortalece nuestros corazones para que podamos alcanzar un día la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos sigamos viviendo la alegría del tiempo pascual en esta octava de Pascua de manera especial como nos lo recomienda y pide la palabra de Dios renovando nuestro bautismo y siendo testigos del resucitado durante estos días le vemos nuestra oración por los hermanos que van a recibir el orden sacerdotal la ordenación sacerdotal el próximo viernes pidamos por ellos por José por Gabriel y también por Ángel para que Dios les ilumine la Virgen Santísima les acompañe en su ministerio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz aleluya aleluya tenemos gracias a Dios aleluya aleluya ten gracias al al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos amén gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Santa Eucaristía